Nos encontramos en el castillo de Lorca donde hemos venido ante las llamadas de los vecinos porque se preguntan qué es lo que estaba pasando cuando veían que el castillo no estaba iluminado por la noche ni la torre alfensina ni todo el paño de la cara azul de la muralla del castillo y efectivamente ya sabemos lo que ha pasado y es que le han robado un kilómetro de cable en las narices del alcalde del PSOE de Lorca han robado un kilómetro de cable dejando sin luz al castillo y además lo han dejado todo preparado para continuar el trabajo para terminar de rematar la faena Desde el Partido Popular le pedimos al alcalde del PSOE que incremente la vigilancia en la ciudad que incremente la vigilancia en toda esta zona porque además nos encontramos que esto supone un atentado contra uno de los monumentos más importantes que tiene nuestro municipio precisamente ahora en el verano cuando tiene que ser también un reclamo turístico para que los visitantes y los turistas puedan venir a nuestra ciudad niegan la evidencia, disimulan, pero la única finalidad de ese disimular y de negar la evidencia es autoengañarse a ellos mismos El PSOE ya ha propuesto colaborar, ya nos hemos ofrecido para trabajar de forma conjunta para crear una comisión municipal de seguridad donde abordar todos estos problemas y donde aportar la experiencia que tiene el PSOE después de esos 12 años de gestión en materia de seguridad ciudadana pero en cambio el PSOE nos impide el poder participar, nos impide el poder ayudar a tratar de buscar soluciones al grave problema de seguridad que en estos momentos tiene nuestra ciudad